La investidura que cada uno de los diputados, que cada una de las diputadas tiene en su charola que nos entregaron bien doradita, bien bonita, esa investidura es suficiente para pararse en la oficina de cualquier secretario y si no lo atienden, me dice y hablo con mi papá y si no lo atienden, me dice y hablo con mi papá Es el punto de acuerdo que acuerda, que acordemos, que exhorte, que exhortemos, que exhortaremos para que los demás puntos de acuerdo se cumplan